Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Por qué nación tan grande? Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 8 dice ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El libro de Deuteronomio es un libro que habla del amor de Dios para la raza humana en aquel tiempo de manera más particular para el pueblo de Israel. Los primeros cuatro capítulos básicamente hacen un recuento o narran cómo Dios fue guiando al pueblo y cómo Dios los instruyó. A partir del capítulo 5 en adelante pues prácticamente ya viene una especie diríamos ahí de sermón o de enseñanzas y que se dan para el pueblo de Israel. Entonces aquí se está diciendo que la pregunta que debe provocar el pueblo de Dios en otros es esta. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es bonito en realidad ser considerado especial. Es agradable que alguien diga bueno son gente santa. Eso es agradable. Es también muy cómodo saber que uno está haciendo el bien y que es puesto en alto por eso. Ahora el asunto es ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué Dios quiere que haya un pueblo que haga las cosas bien? ¿Y por qué Dios busca que otros puedan preguntarse qué nación tan grande? Con la única o diríamos intención que otros pueblos pudiesen venir también y adorar a Jehová de los ejércitos. Cuando Dios bendice tu vida lo hace porque te ama, pero es más para que estés cómodo, feliz, que seas alguien destacado. Es más que eso. Es para que otros vengan y digan ¿dónde está el secreto? ¿qué has hecho? Y de inmediato tu persona, y mi persona tiene que decir venga les voy a contar el secreto. El secreto es una persona que se llama Dios. El secreto es una persona que se llama Jesús. Les voy a hablar de eso. Y cuando esa persona diga ah entonces aquí está la razón de tu sabiduría, la razón de tu buen proceder, es Jesús. Entonces también seguirán a Jesús, no a tu persona, no a mi persona. Van a seguir a Jesús y así muchos vendrán porque van a ver que hay una vida transformada. Antiguamente esa nación debía ser diferente y las demás naciones debían también venir y preguntar. Hoy el Nuevo Testamento es bien claro cuando habla para nosotros y nos dice vosotros sois la luz del mundo. No estamos acá por casualidad. Somos la luz del mundo. Y también dice que somos la sal para darle sabor a esta tierra. Si hay alguien que debe marcar y llegar a poner calma, ser optimista, si hay alguien que debe animar a otras personas, ese alguien debe ser un hijo de Dios, una hija de Dios, una familia de Dios, una iglesia de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros también recibimos mucho del Señor para que otros vengan y pregunten por qué. Le digamos porque nosotros estamos en sintonía con el que todo lo provee, con el que todo lo puede, nuestro Padre Celestial. Que en realidad eso sea así en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.